¡Aquí es el rey de todos! ¡Mamiella Paternal de San Patricio, Nueva Alianza! ¡Santa Vígida de la Cosa! ¡Cantómos la Peralia, Jesús el Huelo y el Pastor! ¡Santa María de Magalda! ¡Santa María 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 de Mujer Frente, Jesús el Huelo y el Pastor! ¡Santa María María de Mujer Frente, Jesús el Huelo y el Pastor! ¡Santón, Juan de Vida! ¡Nuestra Señora de Mujer, Jesús el Huelo y el Señor! que se ha dicho de ir camino de marzo, Santa Alicia Espíritu Santo que está en la marzo, atención que se sigue mareando, esa plaza de que se sigue mareando, ¡Aplausos! ¡Santío Quinto! ¡Santan Antonio con Juárez! ¡Neatío Crespo! ¡Santanita Nelly! ¡Hola a todos! ¡Tonguelta Nelly de Mahumano! A los seres que invaden a Nuestra Señora de la Paz, Montes Torbeno de Tocque, Nuestra Señora de Guadalupe, Santa Rocha de Viva, Santa Manana, Santa Pinto de Manana, Nuestra Señora de Estrella de Manana, San Luis de Valencia de la Vena de Occupión, Santa Martín Guadalupe, Santa María de Correo, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!